Hola mis hermosos, bienvenidos una vez más a este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia además no olvides si te ha gustado el vídeo regalanos un like comparte con tus amigos y activa la campana de notificaciones para los siguientes vídeos aparentemente ella y la más viral pensó que se le estaba adelantando el parto ya que tenía fuertes dolores y tuvo que acudir a sala de emergencias lo que podría ser un parto prematuro gracias a dios se dieron cuenta que solamente se trataba de unas falsas contracciones y nos dejo saber por medio de sus redes sociales que todo anda muy bien con la pequeña deseamos que todo vaya bien para esta hermosa familia bueno mis hermosos y hasta aquí el vídeo si les ha gustado regalarnos un like comparte y activa la campana de notificaciones para los nuevos vídeos